Está a punto de estrenarse el nuevo single, el nuevo videoclip de Taylor Swift for Night, se llama la canción, con Post Malone. Sinceramente queda un minutito para que se estrene, yo me pongo los haquitos ya, ya sabéis que tengo que ir parando el tema por copyright. Yo no suelo reaccionar mucho a Taylor Swift en el canal, pero bueno, me han dicho reaccionar a este single, así que nada chicos, vamos allá. 3, 2, 1, comienza el cero cero. Fort Night, vamos a ver, a ver que me encuentro. Bueno, este es el look que aparece en la portada, esto que es coño, este es el look que aparece en la portada, yo la canción no la he escuchado, así que va a ser también mi primera reacción a la canción. No es de Swiftie, así que seguramente haya 30.000 referencias que salgan, que yo no conozca, si vosotros la sabéis, pues me la dejáis abajo en comentarios. Esto parece como un... a ver, hay subtítulos... no. Parece como una habitación de... psiquiátrico o algo así. Se han puesto los cinturones, los voy a quitar. Mira, la sensación que es como cuando... Ahora, de las relaciones como cuando estás aferrada a una relación, ¿no? Y sentes que estás como en esta etapa más depresiva. Ay, qué chulo esto, pero de verdad, que no quiero subtítulos, pero qué pasa, que no se quitan. Oye, que... me mola esta parte de los tatuajes. A ver cuáles salen. Vale, aquí hay easter eggs. No sé cuáles, pero aquí hay easter eggs por todos lados. Bueno, yo sé que esto habrá un vídeo de Swiftie diciendo todos los easter eggs que hay aquí, con todo lo que está haciendo en la cara. Always. Quiero... Aquí hace referencia, me ha sonado... hay una peli que creo que sale con esto, el traje así como antiguo. Yo creo que está haciendo referencia a toda la época de Evermore y toda esta. Oye, las segundas voces en los coros súper, súper chulas y muy, muy bien hechas. En ese sentido, me gusta. Y I love you, it's ruining my life. I love you, it's ruining my life. Ah, pues obviamente habla del ex. Claro, vamos a ver. Quererte me está arruinando la vida. El hecho de que esté también en blanco y negro hace referencia al pasado. El hecho de que esté... Mira que hay easter eggs. Swift Lock. El hecho de que esté hablando del pasado, no solo a nivel de color, el bioclip, sino a nivel estético. Aunque le metes un lado rebeldito con los tatuajes. Ay, esta referencia, esta referencia de abrazo me recuerda, esto no de cuando se junto con el futbolista. Claro que yo, bueno, soy Swiftie, no me sé toda la referencia, nena, no me la sé toda. Y, claro, yo aquí quiero cotillar con vosotros y no me van a ir. Así que nada, me voy a centrar en lo estéticamente musical. Y ya está. El resto me lo decís vosotros. Algo que sí hay que darle a The Lost Swift es cómo consigues siempre conectar con su público, conectar las historias. Yo recuerdo cuando salió la primera vez Red, ¿no? Cuando yo aquí a España, que era como, bueno, pues la chica que cantaba country y que ahora canta pop. X. Y luego ha ido superándose y es prácticamente la reina de la industria. Ya pensamos que iba a ser a de él. Pero por lo menos Taylor nos da narrativas. Y a mí me gustó mucho, que ya lo dije en su documental americana, que me moló mucho conocer a la humana que había detrás, que era lo que me faltaba, ¿no? Aunque yo no terminé de conectar del todo con ella, no sé si es porque las canciones no me terminen de llegar, no sé si es por su voz, no sé. Pero tengo que darle crédito porque ha sabido leer perfectamente cómo es el mundo pop y cómo lo tiene que hacer. ¿Me explicas este look, nena, que lleva como si estuviese y fueran a hacerle una lobotomía? ¿Pero de, 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 con una corona extraña? ¡Ay, un perrito! ¡Ay, las letras! ¡Ay, ay! Este actor de aquí es el de, el de... ¡Ay, este que hace de viajero del tiempo! ¡Ay, se me ha olvidado su nombre! Que hace de viajero del tiempo y es tres personalidades. Bueno, es tres personas al mismo tiempo. ¡Ay, se me ha olvidado el nombre! Sé que aquí tiene que haber 30.000 referencias. A nivel estético, el videoclip me gusta mucho. Y luego también el hecho de que esté utilizando una narrativa. No está contando una historia, básicamente. Está sacando todas las letras y quemándolas. De eso va, de eso va el nuevo disco, imagino, también. El final, cuando se cogen de la mano. Rodrigo Prieto, Stan Paul Malone y Stan Hew. Y Stan Hew, que no me salía el nombre. Buah, aquí hay un huevo de referencias y yo no me sé ninguna. Seguro. A ver, voy a buscarlo, voy a buscarlo. Esto no sabéis todas. Taylor Swift. Cuando estaba escribiendo el video musical de Fortnite, quería demostrarle los mundos que vi en mi cabeza. Y que sirvieron de telón de fondo para hacer esta música. Prácticamente todo lo que contiene es una metáfora o una referencia a un rincón u otro del álbum. Para mí este video resultó ser la representación visual perfecta de este disco. Y las historias que cuento en él. Post Malone me dejó boca abierta en el set como nuestro torturado héroe trágico. Y le estoy muy agradecida por todo lo que puse en esta colaboración. Todavía me río de trabajar con los chicos más geniales del mundo. Ethan Huck y Josh Charles, poetas torturados, conoce a tu pol... Ah, vale, imagino que está hablando de películas. Todavía no puedo creer que pueda trabajar con el increíblemente brillante Rodrigo Prieto en cinematografía y mi equipo de colaboradores del sueño. Vieron que estas miradas torturadas colaran vida. Todo el equipo hizo esto en sueño para filmar. Gracias a todos los involucrados es por lo que lo vieron. Madre mía, nena. Pues esto es lo que dice Taylor. Ay, acabo de darme cuenta. Al principio cuando va como bestia de novia y luego de viuda, ¿no? Es verdad. Bueno, pues Taylor Swift viene a romper récords otra vez. Yo no sé esta mujer hasta dónde va a ser el tope de todo. Es difícil, como siempre, un servicio de ella. Porque sus videoclips son un servicio todos. Me encanta cómo lo hace. No hay nadie como ella en el business. Así que, nena, se la voy por tu videoclip. Y nada, decime abajo en comentarios qué os ha parecido el videoclip de Fortnite de Taylor Swift con Post Malone. Os dejo mis redes sociales para que me sigáis también por ahí. Y nos vemos chicos en otro video. ¡Muaah!